Hola gente, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a la página argentina.gov.ar Tayán en la base de aérea militar Chamical. El desarrollo de los sistemas aéreo-militares remotamente piloteados es una prioridad para el reequipamiento de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada. El Ministerio de Defensa Jorge Tayán visitó la base de aéreo militar en Chamical, en la provincia de La Rioja, donde presentaron la muestra estética del sistema aéreo no tripulado de los pilotos donde los manejarán son los drones. El SAMIRP, el modelo WUO y el AUCAM, recientemente desarrollado por la Fuerza Aérea Argentina, por la FAA, en el marco del Plan de Recuperación de las Capacidades Operativas de las Unidades. También fue funcionario como supervisor de las instalaciones de las primeras viviendas del servicio construido por el COVIARA, destinado para el personal despliegue en dicha base y reuniones con el Gobernador Ricardo Quintela para dicha firma. Bueno, hemos hecho el video de los módulos que estaban instalando. Al parecer esta base la van a hacer mucho más grande, van a traer más módulos para más personal y por los dichos de hace ya un tipito atrás, que va a haber sistemas militares ahí, o sea, bueno, camiones, vehículos brindados y todo eso, pero no específicamente qué es lo que va a hacer. Así que bueno, veremos qué va a pasar acá con el transcurso. Estamos asistiendo al renacimiento y reimpulso de la base chamical con el desarrollo de un centro tecnológico de la FAA que tiene el enfrentar muchos desafíos. Uno de ellos es el área de defensa a través de la conformación de la Fuerza Armada, moderna, respetuosamente constituida, que garantiza la defensa nacional, expresó Bomberman Taya. Lo que fue todo el acto, la concesión de la defensa tiene que estar inteligentemente en nuestra estrategia, con la capacidad de nuestros recursos humanos, con el sistema de modernización y ágil basado en tecnología de punta. Bueno, estamos un poquito lejos de tecnología de punta, ¿no? También se refirió por su parte Quintela a su lo que empezó a reflorecer la esperanza de tener una base aérea, orgullo de los riojanos y la República Argentina, con el acompañamiento del ministro de defensa, reconstruyendo y operativamente este progreso, donde esperamos que, bueno, como decía, que sea una gran base militar, significativo determinar económicamente financiera todos los departamentos de Chamecal, preciso. Además, señalan que la importancia de contar con una infraestructura necesaria para abrir las puertas a la Fuerza Aérea Argentina conforman parte de la comunidad y reforzar compromisos de seguridad de trabajo conjunto con integración locales del personal militar con la Constitución, con este proceso de reactivación militar. También se refirió al titular de la cartera, nuestra estética por el SAMIR, donde nuestra Fuerza Aérea está necesitando de dotar a las futuras unidades operativas del SAMIR de un sistema de instramiento económico y seguro presentado con dispositivos entrenadores de vuelo como el AR-1F, el BUO, y el AR-1A, el AUCA, que son sistemas de tipo vehículo no tripulado, clase 1, de propulsión en eléctrica de combustibles internos respectivamente. Bueno, si uno lo miramos, son chiquitos, pero lo que me llama la atención, ¿dónde están los otros dos drones? No, teníamos cuatro. Uno grande, que no me acuerdo ahora el nombre exactamente cómo se llamaba, y teníamos uno mediano y dos chicos. ¿Dónde carajo están esos? Porque no los he visto absolutamente para nada de ningún lado. Así que hay que ver. Bueno, ahí a todo esto, el Cominio de Cooperación por la FAI y el Gobernador de La Rioja, en el marco de su visita a La Rioja, el Ministro Tayán también encabezó la firma de un Cominio entre la Fuerza Aérea Argentina, representando por Brigadier General Xavier, el Gobernador Local Ricardo Quintero, con el objetivo de establecer relaciones de cooperación, trabajo y asistencias mutuas, características de la productividad y la tecnología y el servicio entre la base aeronáutica y el Gobernador de la provincia, en torno a las necesidades específicas para la base y complejos de vivienda que tendrá. Por último, el Ministro visitó también la Ermita, en donde Monseñor Enrique Ángelio, ubicado en el paraje El Pastor, Departamento Ángel Vicente Peñosa, acompañó a Quintero, bueno, todo el resto del personal que estaba. ¿Dónde podemos ver ahí un futuro misil? Pero eso me parece que era prueba para rezar después de lo que vendría al Tronador, pero si se sufren algunas modificaciones... Todo entendemos, ¿no? Guiño, guiño. Bueno, muchachos, ahora sí. Nos vemos en otro video. Cuídense todos.